Con la presencia de la variante Omicron en Baja California, la cifra de contagios se disparó y diariamente se rompe un récord histórico, con más de mil nuevos casos cada 24 horas. Pacientes sospechosos duermen fuera de los centros médicos para acceder a las pruebas PCR en los centros de salud, y no todos alcanzan. La economía mexicana va a crecer menos en 2022 y 2023, debido a los estragos que ocasionan Omicron y otras variantes de COVID-19, así como por la aceleración de la inflación, estimó el Banco Mundial. Desde su perspectiva, los cuellos de botella en las cadenas de suministro van a persistir en la primera mitad del año. La variante Omicron y su gran velocidad de propagación están haciendo estragos. Los casos diarios en Estados Unidos superan los 1.4 millones y los modelos de la Universidad de Washington, referencia en predicciones, apuntan a que en una semana se podría llegar al punto máximo de contagio antes de un inicio de caída de los casos, porque todo aquel que podría ser infectado ya habrá sido infectado, según sus expertos. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de El Universal y todas sus plataformas digitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!